Sea lo primero decir que no hemos hecho las cosas con premura a pesar del interés de los medios de comunicación sobre conocer las decisiones que en el día de hoy estamos comunicando a la opinión pública. Mantenemos el compromiso de cero tolerancia con cualquier actuación de la fuerza pública que sea contraria a la Constitución, a la ley, a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. Como consecuencia de eso, en el fin de semana le solicité una reunión de urgencia al señor Fiscal General de la Nación para ponerle de presente la colaboración del Ministerio de Defensa y todas sus fuerzas en las investigaciones que él esté adelantando y en las que puedan surgir hacia el futuro como consecuencia de denuncias de ciudadanos o de integrantes de la fuerza pública. Y le he reiterado el compromiso de ese sector defensa para garantizar resultados efectivos. También le envío una nota al señor Procurador General de la Nación solicitándole una reunión con el propósito de colaborarle en todas las investigaciones disciplinarias que por poder preferente él puede asumir con relación a las fuerzas. Nuestro compromiso, yo lo reitero, es con la legalidad, es con la Constitución, es con la ley, es con los derechos humanos, es con el derecho internacional humanitario. Y le hemos pedido que sobre ciertas denuncias que se han hecho por los medios pero que no tienen un procedimiento formal para mantener la institucionalidad, bien de oficio o por denuncia de parte, se procedan a hacer dichas investigaciones. La colaboración con los órganos de control y justicia para nosotros es fundamental. Ahora bien, ni somos indulgentes, ni somos temerarios, pero sí seremos diligentes. Nos hemos tomado el tiempo para analizar cada uno de los casos individuales y tuvimos la oportunidad de revisar el avance de los procesos. Como consecuencia de lo anterior, hemos tomado las siguientes decisiones. En primer lugar, llamar a calificar servicios al general Jorge Romero Pinzón, comandante de Acción Integral del Ejército Nacional. En segundo lugar, el general Adelmo Fajardo, segundo comandante del Ejército, ha solicitado vacaciones para preparar su defensa a las acusaciones que pesan sobre él y le ha sido concedida. Y en tercer lugar, el general Eduardo Quirós será trasladado a una dependencia de Ejército mientras se resuelve su situación, bien administrativa o bien disciplinaria, pero previa coordinación con el Procurador General de la Nación. Reiteramos nuestro compromiso de total colaboración con los órganos de control y los órganos de justicia. Muchísimas gracias. ¿Las debe contestar él o las debo contestar yo? Muy bien. Bien, pues. General, buenos días. Con todo el respeto, usted me dice que lo quiero hacer en la siguiente pregunta. En diciembre del año pasado, la Fiscalía General de la Nación había advertido que el general Romero no podía ascender a mayor general porque tenía una investigación por presuntos casos de corrupción. Yo le quiero preguntar a usted, ¿usted no sabía como inspector de esa situación? ¿Por qué si el general Romero se le había impedido su ascenso continuar en el Ejército? Pero también le quiero preguntar, señor general, ¿cómo le explica usted a los colombianos que en el Ejército de Colombia hay coroneles que esconden mafiosos dentro de las instalaciones militares y cómo hay señalamientos sobre generales sobre casos de corrupción? ¿Quién responde ahí más allá de las investigaciones y las determinaciones que ustedes han tomado? ¿Usted no ha considerado dar un paso al costado? Pero también le quiero preguntar, señor general, ¿quién escoge al segundo comandante del Ejército? ¿Lo escoge usted? ¿Por qué llega al segundo comandante del Ejército a un lugar en donde se maneja un presupuesto millonario, una persona que está señalada de casos de corrupción y en donde ha habido a vos desde hace muchísimos años, meses, perdón, se conocían versiones que podrían estar vinculadas a casos de corrupción? Gracias, señor. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En primera instancia yo quiero decirle lo siguiente. En el año 2018 fui el inspector del Ejército. En este año se hicieron 227 inspecciones, de las cuales encontramos 6,808 hallazgos. Gestión que para este año la Contraloría General de la República encontró 17% menos hallazgos en el 2018 que los encontrados en el 2017, que es lo que hace la inspección, prevención a través de informes de inspección, a través de verificaciones, etc. Asimismo, a la inspección del Ejército, según los antecedentes, los análisis, las estadísticas que se tienen allá, nunca se recibió una queja, algún reclamo, en contra del señor general Adelmo Fajardo Hernández, ni tampoco del señor brigadier general Jorge Horacio Romero. Con el caso del general Romero, sí hubo una diligencia de parte de la Fiscalía, la cual no tuve conocimiento de contra quién era. Recibí unas informaciones sobre unos documentos que requerían. Ellos hicieron su inspección, pero no tuve el conocimiento exacto de cuál era esa inspección. Lo que supe fue que era de la Cuarta Brigada. Asimismo, el Ejército, el año inmediatamente anterior, recibió la Oficina de Servicio al Ciudadano, Llegó 64,547 quejas, peticiones, reclamos o solicitudes, y en esas 64,547 ninguna llegó con nombre propio hacia el señor mayor general Adelmo Fajardo Hernández, ni para el señor brigadier general Jorge Horacio Romero. Pero sí llegó algún documento anónimo a la inspección en la cual presumían de algunas irregularidades en el Comando de Educación y Doctrina, cosa que como inspector se lo tramité a quien era competente en su momento para adelantar la investigación, que es lo que me corresponde en funciones de mi cargo. Esto con respecto a la inspección. En segunda instancia, el segundo comandante del Ejército lo nombra la Cúpula Militar. La Cúpula Militar está integrada por el comandante del Ejército, por el comandante general de las Fuerzas Militares, por el señor ministro de la Defensa, y en muchos casos el señor presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Militares, es quien últimas toma las decisiones. Para el momento en que fue nombrado el señor general Adelmo Fajardo, no teníamos ningún conocimiento. Lo que hoy está circulando en los medios de comunicación, y según lo que hemos averiguado por parte de él, no tiene esas investigaciones. Si las tiene, no las conocemos. Lo importante es que él solicitó unos días de vacaciones para poder aclarar, anexar algunos antecedentes y determinar ante la justicia, ante las autoridades, su proceder como corresponde. Con respecto al coronel Argote, pues este es un hecho que lamentamos que se haya presentado, es una deshonra contra la institución. No seremos tolerantes nunca aquellos que deshonren el honor militar, aquellos que al ponerse el uniforme, hagan cosas fuera del marco de la ley, en contubernio con organizaciones criminales, con actividades ilícitas. Como lo hemos detectado a este primer semestre, 86 personas del Ejército se han colocado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, de la Justicia Penal Militar, de las cuales hemos retirado 42, y el restante están inmersos en investigaciones. Aquí será la Justicia, la Inspección General, perdón, la Fiscalía General de la Nación, quien determine el actuar y el proceder del coronel que deshonró la institución. No sé si está clara la respuesta. Le quiero contrapreguntar, ¿quién asume la responsabilidad de la crisis que hay en el Ejército? ¿La va a asumir usted? Pero adicionalmente le quiero hacer otra pregunta. Usted para el año pasado, cuando era instructor, era uno de los cuatro oficiales más antiguos del Ejército. ¿Usted nunca supo que al general Romero le habían truncado su ascenso mayor general por estar vinculado a temas de corrupción? Bueno, yo como inspector, hay una cúpula, hay un comandante quienes toman unas decisiones que hay que respetarlas, y en últimas, el hecho de que una persona esté investigada no significa que es condenada. Toda persona, toda persona, en Colombia, cualquiera que sea, tiene derecho al debido proceso, tiene el derecho a su debida y legítima defensa, y también tiene el derecho a su presunción de inocencia. Yo como comandante del Ejército, soy el responsable de todo lo que haga el Ejército. Tenemos 240 mil hombres, pero de manera individual, cada uno de esos 240 mil hombres tendrá que responder ante las autoridades, ante las autoridades judiciales, ante sus comandantes, por el proceder que tengan de manera irregular, para eso está la justicia. Confiamos en la justicia y estamos tomando las decisiones que tenemos que tomar en el momento indicado. Cuando tenemos el pleno conocimiento, tomaremos las decisiones y las hemos tomado. Cuando no tenemos la comunicación, como le estoy informando, de las estadísticas de la inspección del Ejército, de la oficina, de reclamos y quejas que han llegado, pues se inician y se abren las investigaciones y una vez terminen, se determinan las responsabilidades a que haya lugar. General, yo se le pregunto, ¿qué pasó con el general Romero porque fue sacado de la tercera división? ¿Por qué a él lo retiran? Había una investigación, se conocía, que había una investigación con él. ¿Por qué lo retiran de la tercera división que es algo muy importante para ustedes? El general Romero venía de ser el comandante de la cuarta brigada. Ya llevaba también su tiempo como comandante de la división. Nosotros hacemos rotaciones a la gente que está en primera línea, normalmente cada seis meses. Por ejemplo, este año ya hicimos los traslados de los oficiales y los suboficiales, cerca de 9 mil traslados que tenemos que rotarnos para que los que estén en primera línea salgan, cambien, otras circunstancias. Normalmente lo hacemos cada seis meses y en ese momento quien estaba al frente del ejército consideró que debería entregar la tercera división y así lo hizo y por eso lo colocó en el comando de acción integral. General, señor presidente, la contrainteligencia. Ustedes dan contrainteligencia a los oficiales. Ustedes saben en qué están y cuáles son los pasos que ellos están dando. ¿Por qué llega un general con estas investigaciones a ocupar estos cargos y de pronto usted no sé si se está contradiciendo que dice que hay que respetar el debido proceso? ¿Por qué al coronel Romero, al general Romero se le llama a calificar servicio y no a los otros? Siendo que los hechos por los que son señalados son bastante graves y por qué esperar ante la publicación de un medio de comunicación para tomar las decisiones. Es decir, ¿están fallando ustedes adentro en el tema de contrainteligencia? La inteligencia y la contrainteligencia se hace para prevenir. Por ejemplo, el polígrafo no es un fundamento, no es una prueba judicial. Para prevenir ataques terroristas, para prevenir que el enemigo o las personas que están delinquiendo ingresen a las filas o al interior de la institución. se hace también para que el ejército o la institución no sea sorprendida. Para eso es que actúa la inteligencia y la contrainteligencia. No solamente para desarrollar operaciones militares. Cuando se nombró al señor general Quiroz se nombró con un traslado normal. Él venía de Arauca de ser el comandante de la fuerza de tarea Vulcano. No hay ningún antecedente. Y ahorita lo que simplemente estamos haciendo o sencillamente lo que estamos haciendo es traerlo a otro cargo para facilitar las investigaciones para que no vayamos a tener ninguna dificultad y para pues de alguna manera fortalecer y que se haga la verdad o se saque a la luz pública la verdad. ¿Por qué se llama que se llama la inspección no bastaban para que usted pensara más de una vez si el general Fajardo debería ser su segundo hombre que iba a manejar un presupuesto nada más y nada menos de 7 billones de pesos? Le repito en el año que estuve como inspector no recibí ninguna queja. ¿Usted está diciendo que había llegado unos anónimos sobre general? No señor no hay un anónimo con nombre de ninguna persona presuntos hechos en averiguación de responsables no sabíamos quién era esa es la situación que se presentó no con nombre propio no tengo el conocimiento no se hizo y lo que hice fue pasar ese anónimo o ese informe que llegó al competente para que hiciera la investigación de hecho esa investigación se hizo y no abortó no tuvo ningún resultado en contra de ninguna persona contra el general Romero aparecen dos investigaciones en la Fiscalía General de la Nación contra el general Fajardo la única investigación que hasta ahora nosotros conocemos es una investigación que se cerró en el año 2015 y quiero reiterar todos estos hechos son anteriores a la llegada de este gobierno nosotros estamos tomando las medidas pero estos hechos son anteriores a este gobierno son anteriores al 7 de agosto con excepción del general Quirós que hizo unas afirmaciones presuntamente en una escuela de ingenieros en Puente Aranda todos los demás hechos son anteriores y eso lo quiero dejar claro contra el general Fajardo en la Fiscalía hoy hasta donde tenemos conocimiento y se puede tener conocimiento de estas negaciones que es uno busque, busque y busque y busque no se ha podido establecer ninguna contra el general Romero la situación es diferente y quiero aclarar aquí no hay ninguna crisis institucional el ejército nacional continúa monolíticamente unido hay eventualmente unas personas que han transgredido la ley y contra ellas se tomarán todas las medidas bien administrativas disciplinarias cuando corresponda o las denuncias penales pertinentes frente a la Fiscalía General de la Nación son hechos individuales lamentables por los cuales tienen que responder ante la justicia colombiana bien sea la justicia penal militar cuando aplica o bien la Fiscalía General de la Nación para que haga las acusaciones respectivas pero no me pueden decir que dos hombres manchan la honra de una institución que tiene 240 mil hombres Ministro que responder digamos de algunos sectores incluso usted ya fue otra vez nuevamente citado al Congreso a debate de control político incluso están viendo su renuncia como la del general Nicacio Martínez porque aseguran que alguien debe responder según usted dice no hay crisis pero para esos sectores si hay crisis en el ejército afrontamos los debates de control político que sean necesarios no yo no voy a renunciar a menos que el presidente disponga otra cosa el señor presidente es el que tiene la potestad para hacerlo no ha faltado aquí lo único que hemos hecho es trabajar esto es un sistema el ejército es una institución que lleva 200 años de gloria fue la institución que le dio la libertad y la que formó esta nación lo único que hacemos es trabajar hoy en este año llevamos 131 hombres que han perdido la vida en el campo de combate enfrentando todas las amenazas criminales estamos cumpliendo con la constitución y la ley estamos defendiendo los derechos humanos y aquí lo que tenemos es unas estadísticas creíbles son los resultados este año por ejemplo llevamos en el primer semestre 188 capturas en combate de personas con fusil que están disparándole a nuestros soldados y que de alguna manera estamos en un 236% superior defendiendo estas personas a lo que se defendió el año pasado que fueron 56 menores de edad recuperados llevamos 108 menores que han sido recuperados y entregados al instituto de bienestar familiar capturados heridos que les hemos dado auxilio y que los hemos llevado a los centros de salud vamos con 28 personas que han sido recuperadas enfermos heridos así mismo yo quiero decirles que sumadas las presentaciones voluntarias y capturas el año pasado se hicieron 1174 a 30 de junio este año llevamos 2.171 más 84% que el año inmediatamente anterior aquí lo que estamos es cumpliendo con la constitución con la ley estamos haciendo lo que nos corresponde si nos corresponde dar la vida la daremos por el pueblo colombiano seguiremos trabajando como lo estamos haciendo ¿cómo explicar a sus hombres que están entregando su vida que aquí en Bogotá hay coroneles y generales corruptos? usted puede decirlo no, no puedo decirlo yo, es que yo no soy comandante de la ley por eso yo tampoco porque no tengo las pruebas para decirlo estamos en eso nosotros nosotros nos atenemos a las resultas de unos procesos lo que hemos hecho es llamar a calificar servicios para que él como civil se pueda defender de unos cargos que le tiene formulada la fiscalía general de la nación no hay ningún delito en la actuación del general puede haber una falta disciplinaria hay 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 investigaciones que se adelantarán las adelantará la procuraduría general de la nación por poder preferente sobre hechos que serían disciplinarios si apareciese algún delito seremos los primeros en denunciar frente a la fiscalía general de la nación y en esto es tenemos que ser transparentes e institucionales lo que es delitos va a la fiscalía lo que es disciplinario o administrativo va aquí directamente a menos que lo asuma la procuraduría general de la nación el general fajardo está en vacaciones preparará una defensa y todo a su debido momento no seremos como ya lo dije ni indulgentes ni temerarios pero si seremos sumamente diligentes me mantengo en que las personas que tengan esa información por favor se acerquen o bien al ejército o bien a la fiscalía general de la nación a formular la respectiva denuncia de otra manera no se pueden adelantar las investigaciones si no hay la información hay que establecer si eso efectivamente ocurrió o no hay que oír todas las versiones tanto de un lado como del otro claro que hay directrices se les ha pedido que todos aquellos que conozcan de conductas que puedan ser punibles por favor las denuncien y que si no las quieren denunciar las denuncien al interior de la institución y yo me encargaré de formular la respectiva denuncia frente a la fiscalía general de la nación como se lo ofrecía el señor fiscal en el día de ayer yo pienso que ha sido suficientemente amplia esta rueda de prensa quiero terminar reiterando que los hechos ocurrieron en los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete que son anteriores al siete de agosto del año dos mil dieciocho perdóneme nosotros no ascendimos al al general esperando que avanzara la investigación después de los nuevos hechos hemos decidido llamarlo a calificar servicios los vecinos y y